Vamos ahora en otra materia, Baker Díaz, un despliegue también nacional y nos cuenta todos los detalles de la avenida Varal. Así es, agradecemos el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la avenida Varal, donde se lleva a cabo pintar un humudo de Aquiles Nazoa, importante iniciativa por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. A mi lado se encuentra el ministro Ernesto Villegas. Bueno, estamos muy felices de recibir de parte de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, aquí está el general César Oliveros, un conjunto de cuñetes de pintura y herramientas de trabajo que vamos a hacer entrega en este momento a la misión Cultura Corazón Adentro, que en articulación con un conjunto de movimientos sociales, colectivos artísticos, brigadas muralistas, están llevando adelante la tarea asignada por el presidente Nicolás Maduro Moros de pintar mil murales alrededor de la figura de Aquiles Nazoa. El poeta de las cosas más sencillas en sus 100 años de humor y amor. Estas son apenas unas muestras de la creatividad que nuestros artistas, cultores y creadores desarrollan alrededor de esa figura gigantesca, colosal, variopinta, multifacética de Aquiles Nazoa, que nos deja poesía, credo, muñecas de trapo, caballitos, ratoncitos, nos deja reflexiones, denuncia, crónica, periodismo, humorismo, historia, y que hoy, gracias a las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, pues ha impulsado una ofensiva creativa en todos los ámbitos. Debemos reconocer que los muralistas se han sumado, se han sumado los poetas, los artesanos, los pintores, los bailarines, los compositores, en fin, en todas las disciplinas artísticas han encontrado en Aquiles Nazoa una motivación. Yo quisiera permitirle a uno de los compañeros que hace vida de estos colectivos artísticos, en este caso es César Arias, del colectivo Guardianes del Libertador, que ya lleva varios murales aquí en Caracas. Quisiera que nos contara cómo ha sido esta experiencia y qué te motiva, qué los motiva a todos los que están hoy reunidos acá a pintar la ciudad con los motivos de Aquiles Nazoa. Mi nombre es César Arias, pertenece al Guarataro, aquí nos estamos conformados los colectivos territoriales de Guardianes del Libertador, la Minca, bueno, nos motiva el centenario de Aquiles, ese poeta de las cosas sencillas, ese poeta caraqueño, el más amoroso, bueno, y estamos aquí sumándonos al reto de los mil murales, pues, que nos encomendó el presidente, y bueno, pintaremos y venceremos. Así es, muchas gracias. Gracias, ministro. También quisiera que nos destacara la importancia de la incorporación de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a estas jornadas, porque siempre los hemos visto presentes y desplegados a lo largo y ancho del territorio venezolano. Sí, yo quiero agradecer mucho al ministro Paredes, a Jaqueline Faría, al frente de la Misión Venezuela Bella, porque una de las vertientes de esta misión es la incorporación de nuestros artistas, cultores y creadores a los espacios que vienen siendo recuperados. En este caso, la recuperación viene dándose de la mano de los artistas, de los cultores y los creadores. Y el saldo que queda es un espacio público liberado también de mensajes de odio, de, digamos, mensajes que inspiren la desesperanza, y más bien llenos de mensajes que constructivamente van formándonos mejor como seres humanos. Que todas las ciudades se llenen de poemas, de poesía, de los colores, las pinturas, hace de todos un mejor país. Un país lleno de arte, de cultura, es un país que humanamente tiene muchísimas más posibilidades de abrirse paso en los desafíos que tenemos por delante. Estas tareas, debo además resaltar, venimos desarrollándolas con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias, de distanciamiento físico, de abrazo social, pero distanciamiento físico, de protección con los respectivos tapabocas, para proteger tanto a los artistas como al pueblo en general que hace vida en estos lugares. Bien, escuchaban palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien destacaba la importancia de que se realicen estas actividades, como pintar este muro, así como también agradecida al ministro Paredes por la incorporación activa a cada una de las jornadas. Es parte de la información que yo puedo compartir con ustedes a esta hora y los quiero dejar con la imagen de Aquiles Nazoa.